tibasosa vivió una fiesta con toda la sabiduría experiencia y vitalidad de las candidatas y comitivas del reinado de la tercera edad y la salud el evento que convocó más público fue el desfile de carrozas y muestras culturales por el parque y las principales calles del municipio un espectáculo de mucho color diversidad músicas e integración que se queda en el corazón y y y y y y y y Buenas noches. 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 El vestido de gala, elegancia, dulzura y la ternura propia de quienes dan testimonio de vida en familia, en comunidad y han acompañado tantos momentos. ¡Suscríbete al canal! La noche de elección y coronación, que debido a la lluvia se realizó en el Teatro de la Monarca, fue muy emotivo y permitió conocer reconocimientos especiales. A la señora Simpatía, Bogotá, doña Bertilda Cañón Wilches. Mejor traje artesanal, Cundinamarca, señora Rosario Rodríguez Cubaque. Mejor muestra de talento, Boyacá, doña Esmeralda Estrella Figueroa Mendoza. Señora Elegancia, Magdalena Medio, doña Ana Mercedes Ovalle Peñaranda. Y mejor comitiva y representación de la región, Bolívar, doña Gladys Hernández Castro. Y las tres finalistas, Risaralda Mariamparo Zapata, Guajira Ana Gregoria Aragón y Antioquia Rosalcira Ramírez, que por decisión del jurado dejaron a la señora Risaralda Mariamparo Zapata de López como princesa, a la señora Antioquia Rosalcira Ramírez Herrera como virreina, y a la señora Guajira Ana Gregoria Aragón Peñalosa como la nueva reina de la tercera edad y la salud 2022-2023, quien cerró el evento con sus palabras. La primera obra que voy a emprender es seguir cultivando con mis abuelos, con los niños de la Guajira, que están pasando mucho trabajo, quiero seguir este lego de seguir contribuyendo con la tercera edad y la salud.